Es la imagen del amanecer en la zona metropolitana de Guadalajara, la ciudad cubierta por una enorme de capa color gris, que se percibe a través de edificios y monumentos. Carmen y José salen todos los días a hacer ejercicio y dicen que en esta época del año, el ambiente se siente diferente. No salir tan temprano, porque sí se ve la contaminación. La nata, ¿verdad? La nata, sí, sí, sí. Hace rato, como a las nueve, sí se veía el parque como gris. Sí, se ve luego, luego, inmediatamente. En este tiempo siempre se observa que si sale usted a caminar temprano, nosotros tenemos años, yo tengo más de 40 años viviendo aquí, y en este tiempo es cuando se ve la nata de la contaminación que tenemos. Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, durante los últimos días, la calidad del aire ha ido de buena a regular, siendo la estación de Las Pintas la que más índices de contaminación acumula, con más de 100 puntos y meca. Usted sabe que siempre en este tiempo de fríos es cuando más se sienten ese tipo de inversiones térmicas y todo eso. Está el ambiente bonito aquí en el parque, pero afuera ya se siente la contaminación. No, pues ahorita con el tapabocas sí se protege uno, ¿eh? ¿Y amortigua? Sí, amortigua. En lo que va del año se han registrado 11 eventos atmosféricos con regular y mala calidad del aire, provocando la activación de precontingencias y contingencias. Durante estas, se prohíbe realizar quemas, se recomienda reducir el uso del vehículo y evitar actividades al aire libre. Con imágenes de Eduardo Vázquez, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.